El siguiente programa es un evento especial de Radio Caracas Televisión. Muy buenas noches amigos televidentes de Radio Caracas. Es para mí muy especialmente grato aparecer por primera vez ante estos canales 2, 3, 7 y 10 en la oportunidad de moderar un programa que es sin duda alguna el evento político más importante que haya tenido lugar en la historia de la televisión venezolana. Se trata, como por lo demás todos ustedes saben, del esperado debate, match o batalla campal entre los doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera sobre el tema de la doble elección propuesta por el Partido Social Cristiano Copey. Ustedes todos han oído hablar de la doble elección, pero no estará de más hacer un pequeño recuento del asunto. Como ustedes recuerdan, en el año 58 las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas y para consejos municipales se hicieron de una sola vez. Ustedes pusieron tarjetas grandes y tarjetas pequeñas en las urnas el mismo día. Bueno, pues bien, el Partido Copey ha propuesto que en estas elecciones venideras se hagan dos elecciones distintas, la primera para los diputados y senadores al Congreso Nacional y los consejos municipales y las asambleas legislativas de los estados y la segunda posteriormente para la designación del Presidente de la República. Ahora bien, la oposición ha rechazado esta idea en una forma muy categórica y en ese rechazo y en las respuestas de los socialcristianos se han dicho cosas duras, durezas que posiblemente y seguramente oiremos aquí de nuevo esta noche. Dada la índole del programa, los doctores Villalba y Caldera han aceptado ciertas reglas del juego que yo les quiero explicar para que ustedes comprendan cómo se va a desarrollar el programa. Comenzará hablando el doctor Rafael Caldera como ponente de la tesis de la doble elección y como proponente también de este debate televisado y hablará durante 20 minutos. Enseguida responderá el doctor Villalba en otros 20 minutos. Luego el doctor Caldera hablará 15 minutos, igual el doctor Villalba. Luego 10 y 10 y finalmente, si todavía tienen cosas que decirte, tendremos una serie de rounds de 5 minutos por cabeza cada uno. Para que sepan ellos y para que sepan ustedes también cuándo se les va acabando el tiempo, yo tengo aquí un cronómetro y un timbre. En cada caso, cuando les queden 5 minutos todavía por hablar, yo tocaré el timbre así. Cuando les queden 2 minutos, les recordaré de nuevo que se les está acabando el tiempo y al terminar el tiempo, tocaré por tercera vez el timbre. Si en ese momento el que está hablando no se detiene, tendré yo que intervenir para detenerlo. La hora tope será las 12 de la noche. Es posible que el programa termine antes y ni el doctor Caldera ni el doctor Villalba tienen más que decir. Están presentes en Radio Caracas Televisión esta noche, además de los protagonistas de este debate, una serie de personalidades políticas muy importantes que seguramente les habrán mostrado a través de la cámara. Bueno, no les voy a quitar más tiempo a los doctores Caldera y Villalba, ni voy a abusar de la paciencia de ustedes, que a quienes quieren ver es a ellos. Tiene la palabra el doctor Rafael Caldera. Después de dar las gracias a Radio Caracas Televisión por haber cedido sus canales para este debate y al amigo Carlos Rangel por su presentación, quiero agradecer especialmente al doctor Villalba el haber aceptado mi invitación para discutir ante la opinión pública y a través de la televisión el tema de las dos votaciones propuesto por el Partido Social Cristiano Copé. Entiendo que este debate se va a mantener, estoy seguro de que este debate se va a mantener en un tono de altura como es natural y entiendo que él contribuirá a despertar el interés por el proceso electoral y a mantener en los venezolanos la idea de que las grandes cuestiones deben discutirse civilizadamente y de que en definitiva el público es el juez, el soberano. El doctor Villalba cuando aceptó mi invitación puso la condición de hablar el de último y yo la acepté. La idea del amigo Rangel de la prolongación del debate por periodos de cinco minutos la hemos aceptado en principio pero esperamos no abusar de los televidentes enredándolos en una discusión interminable. Al fin y al cabo siempre habría que decir y que debatir pero tenemos que tener consideración también de los que bondadosamente nos observan y nos escuchan. El tema es el siguiente. Este año va a haber no una sino varias elecciones. Se va a elegir el presidente de la república. Se van a elegir senadores y diputados al Congreso Nacional. Se van a elegir diputados a las asambleas legislativas de los estados y se van a elegir los miembros de los consejos municipales en toda la república. La disposición transitoria decimanona de la constitución establecía la previsión de que la ley especial pudiera asignar un periodo distinto a los consejos municipales y a las asambleas legislativas. El Congreso que ya sabemos hacia los cauces que ha derivado en los últimos años no tuvo tiempo o no no pudo dadas las circunstancias planteadas dictar ninguna de las leyes orgánicas y reglamentarias de la constitución que la misma constitución prevé. Hay un vacío considerable a este respecto. La constitución establece que el próximo periodo constitucional comienza el 2 de marzo de 1964 con la instalación de las cámaras legislativas y que el presidente de la república tomará posesión dentro de los 10 días siguientes. Pero al mismo tiempo dice que si las leyes no han establecido nada los consejos municipales y las asambleas legislativas de los estados se renovarán el 1 de enero de 1964. Son ramas distintas del poder público pero que de acuerdo con la ordenación jurídica vigente van a renovarse todas en un mismo año. El problema planteado es el siguiente. Estas elecciones que se van a hacer de presidente de congreso senadores y diputados de diputados a las legislaturas estadales y de consejos municipales deben celebrarse necesariamente en un mismo acto o pueden celebrarse en actos diferentes. Es evidente que deben todas cumplirse dentro de un proceso electoral que se inicia el presente año una vez que el Consejo Supremo Electoral designe las juntas principales electorales de los estados del Distrito Federal y de los territorios. Después de la designación de las juntas principales viene la de las juntas distritales las juntas municipales se abre el registro electoral que durará dos meses y uno más de prórroga y luego la convocatoria a la selección. Ahora esta convocatoria tiene que ser para que se realicen todas en uno solo y mismo acto o es posible que esas votaciones esas elecciones que se van a celebrar se realicen en actos diferentes. No hay ninguna disposición en la Constitución ni en la ley electoral que ordene que las elecciones se realicen en un mismo acto. Lo que sí hay es un precedente. En 1958 las elecciones se hicieron todas en un acto. El elector recibió dos tarjetas una grande para presidente de la república y una pequeña para todos los cuerpos deliberantes. En esa tarjeta pequeña iba su voto por una sola lista que iba desde senadores diputados diputados a las legislaturas y miembros de consejos municipales. Si un grupo de ciudadanos independientes en un distrito cualquiera hubiera resuelto presentar una plancha para un consejo municipal estaba perdido porque el elector no podía dar su tarjeta para ese consejo municipal sacrificando al mismo tiempo su voto para senador para diputado para diputados a las asambleas legislativas. El elector tenía pues muy limitada su escogencia y el precedente de 1958 revela sin duda algunas circunstancias. Quitó importancia a la elección de los cuerpos deliberantes porque la atención se polarizó hacia la elección presidencial. Esa polarización trajo como consecuencia y ello es así en todas partes del mundo el que muchos votantes no votaran por el partido de su predilección sino contra un candidato cuya llegada les parecía honesta o perjudicial para el país. El elector estaba coaccionado entre límites bastante estrechos para su escogencia y la misma votación en algunos casos sembró dudas acerca del volumen acompañado a ciertos colores de manera que la influencia lograda sobre la opinión pública con posterioridad estuvo siempre asaltada por la idea de que no correspondía a una voluntad clara e inequívoca del electorado nosotros hemos planteado lo siguiente si no hay ninguna disposición constitucional ni legal que ordene que las votaciones se hagan en un mismo acto no es más conveniente para el electorado el que se realicen las votaciones para cuerpos deliberantes en un acto y para presidente de la república en otro acto distinto quien puede decidirlo el consejo supremo electoral el artículo 66 de la ley electoral dice el consejo supremo electoral fijará la fecha para las elecciones el artículo 85 dice en los casos de elecciones simultáneas lo que admite que elecciones puedan no ser simultáneas el consejo supremo electoral con 30 días de anticipación por lo menos resolverá si la votación se realiza por medio de una sola tarjeta y una misma urna o si se hará por tarjetas y urnas distintas el artículo 161 dice el consejo supremo electoral con el voto favorable de 7 de sus miembros por lo menos podrá acordar modificaciones a cualquiera de los plazos o términos establecidos en la presente ley cuando ellos se juzguen necesario para el mejor desarrollo del proceso electoral y siempre que las modificaciones no alteren la igualdad de condiciones para todos los participantes en el proceso el artículo 34 dice atribuciones del consejo supremo electoral decima quinta evacuar las consultas que se le sometan sobre la aplicación o interpretación de la presente ley y resolver los casos no previstos en ella vigésima sexta las demás atribuciones señaladas por la ley y cualesquiera otras en materia electoral no encomendadas a otros organismos ahora que pensamos nosotros que ofrece la posibilidad de una fijación de dos votaciones diferentes dentro de este mismo año y dentro de un solo proceso electoral en relación a la ciudadanía electora pensamos primero se le da más importancia a la elección para el congreso para los consejos municipales y legislaturas cuando se separan en dos actos los hechos de escoger los cuerpos deliberantes por una parte y el presidente por el otro la elección presidencial no domina la elección para el congreso la cual toma cierta majestad pero por otra parte desde el punto de vista práctico se permite al elector seguramente utilizar dos por ejemplo tarjetas una para los cuerpos locales y otra para los cuerpos nacionales con lo cual los partidos tendrán que ser más cuidadosos en la escogencia de sus candidatos locales que en lo general en todo el país no han sido mayoritariamente convenientes los problemas planteados por muchos consejos municipales y por muchas legislaturas derivan de una escogencia muy apresurada y de la imposibilidad en que estuvo el elector de fijarse bien en los candidatos que iban a estos cuerpos luego se da más flexibilidad y más libertad al elector el elector va a ejercer su derecho en una forma más cómoda en primer lugar se le llama y va a dar su voto para cuerpos que se eligen por representación proporcional y luego votaría para elegir un magistrado a quien se elige por votación mayoritaria para la representación proporcional él no va a perder su voto nunca él sabe que tanto cuanto mayor sea el electorado de una lista cualquiera mayor será su representación en el cuerpo de que se trata para los partidos pequeños por ejemplo esta es la posibilidad reconocida en el mundo entero de prosperar y de desarrollarse en cambio la elección presidencial como no hay sitio sino para uno porque se va a elegir un solo presidente la elección tiene carácter mayoritario y el elector allí tiene muchas veces que abandonar sus preferencias para escoger entre los candidatos el que le parece que tenga más chance y mejores condiciones relativas para el desempeño del cargo esto al mismo tiempo garantiza el que el presidente tenga de la votación ya polarizada en la elección presidencial un respaldo más amplio hay el peligro en una primera votación de que el fraccionamiento de ella en numerosos candidatos de por resultado la elección de un presidente con una precaria mayoría relativa que le haga después sumamente difícil el gobierno mientras que esto conduce a la aclaración del panorama para que el país vote con amplio respaldo por un presidente a quien le dé todo su respaldo para el ejercicio del poder en ese difícil periodo que viene y con ello no se quita a nadie ningún derecho sino que cada uno va a ejercer su derecho con mayor libertad se aclara mucho el panorama después de cinco años en los cuales ha habido muchos cambios en la estructura de los partidos y en la vida del país sin que se sepa exactamente cuál ha sido su repercusión en la opinión pública y los candidatos pueden hacer su campaña de una vez pero hasta treinta días antes de la elección según el artículo sesenta y ocho de la ley electoral pueden revisarse las postulaciones definitivas contra esta tesis se han hecho una serie de ofesiones voy a ver si tengo tiempo de referirme rápidamente a las principales que han sido formuladas naturalmente que lo haré en esta intervención con un lenguaje casi telegráfico primero que cambia las reglas de juego a esto respondo no hay reglas de juego obligatorias establecidas en cuanto a que las votaciones sean todas en un mismo año lo demás el proceso electoral está todo establecido en la ley y conforme a la ley tiene que realizarse segundo que ha sido presentada extemporáneamente no es cierto nuestra postura lanzada a la opinión pública el 6 de enero de 1963 lo ha sido con varios meses de anticipación a la iniciación del proceso electoral de manera que ha habido tiempo de debatir esto y hay todavía tiempo de debatirlo porque su decisión en todo caso no sería antes de que termine el primer semestre de 1963 tercero que es contraria al espíritu de la constitución y a la ley yo digo he citado disposiciones a favor de mi tesis quisiera que se me citara alguna que concretamente vaya en contra de la tesis que hemos venido sosteniendo cuarto que las dos votaciones perjudicarían la economía a este respecto en una discusión de mesa redonda anterior el público tuvo ocasión de darse cuenta que el representante de AVI el grupo económico organizado más caracterizado de la actualidad señaló que las dos votaciones no tendrían una repercusión sobre la economía que lo que podía tenerlo era el mal desarrollo del proceso electoral mientras que con este sistema el proceso electoral tendría un curso más normal se abriría un paréntesis para la primera elección y luego se abriría el proceso para la segunda votación también se ha dicho que esto aumentaría el costo del proceso electoral he mandado hacer cómputos por personas expertas en el consejo supremo electoral y el resultado es el siguiente lo que aumentaría el costo de la partida prevista para elecciones sería un 3,8% es decir menos de un veinticincoavo esto representado en el aumento de sobres y de tarjetas y en la realización de algunos actos en el pago de mesas de votación por otra oportunidad y de transporte y de propaganda y algunas circunstancias más otro argumento que aumentaría la tensión política nuestra tesis es contraria la tensión política puede enardecerse tanto más cuanto más confuso y definitivo aparezca el primer proceso de votación cuando el país tenga la situación de una incertidumbre de un conjunto de hechos que pueden confundir el ánimo del electorado y provocar situaciones absolutamente inesperadas mientras que con las dos votaciones el país esperaría trabajando y luchando el resultado de la primera votación y ya sería entre la primera y la segunda votación cuando el ánimo político subiría su clímax pero evidentemente a través de una serie de canales que los mismos hechos electorales plantearía luego hay una serie de argumentos más que tendremos ocasión de revisar esta noche algunos dicen por ejemplo la doble votación favorece a COPEI nosotros respondemos la doble votación favorece a todo partido que quiera un proceso claro y que tenga conciencia de que representa efectivamente un sector determinado y denso del electorado nacional no favorece o bien a aquellos partidos que puedan tener interés en confundir a través de maniobras previas la conciencia electoral de la república o bien a los que teman que en una primera votación puedan mostrar suma debilidad y al mostrar suma debilidad carezcan de influencia en la decisión final sobre postulación o elección de candidatos para la presidencia de la república y el último argumento que voy a considerar aquí en esta previa intervención es el argumento de la abstención si se decide esto nos abstenemos de concurrir al proceso electoral yo entiendo que este argumento en el fondo es sumamente grave el hecho de la abstención no estaría justificado por ningún respecto por la circunstancia de que el elector en vez de poner todos sus votos un mismo día en la urna lo pongan unos votos es decir para cuerpos deliberantes hoy y los otros dos meses después lo que entiendo es que este es un argumento que trata de ejercer una presión psicológica para obligar a muchos que ven la conveniencia de la tesis de las dos votaciones a desecharla para evitar problemas este tipo de presión psicológica no me parece lo más conveniente en un sistema democrático ello sería realmente tanto como imponer antidemocráticamente una decisión y la democracia es debate es discusión es análisis yo entiendo en este sentido que la venida del doctor Villalba esta noche aquí es una revisión del último argumento el argumento abstencionista es un argumento de fuerza o de presión la presencia del doctor Villalba aquí es una aceptación del debate de la discusión yo quisiera escuchar sus argumentos pero sobre todo quisiera que los escuche el público venezolano televidente para que del análisis surja como debe surgir en una democracia el dictamen de la opinión pública le reitero al doctor Villalba las reglas del juego 20 minutos con un timbre a los 15 y a los 18 y al terminar y a ustedes les digo de paso que este programa está siendo retransmitido por Radio Caracas Radio y otras varias emisoras amigas de Radio Caracas adelante doctor Villalba señores televidentes señor Rangel doctor Caldera estoy altamente agradecido a Radio Caracas por haberle dado cabida esta noche a este programa del cual sin duda habrá de sacar beneficios el desarrollo de nuestro proceso democrático y al doctor Rafael Caldera secretario general del partido social cristiano por su invitación aceptada por mí y por la forma amplia como esta noche ha ejercido su papel de ponente en este debate yo quiero empezar haciendo una declaración un tanto sorprendente yo soy en este país el más ferviente partidario del sistema de las elecciones separadas y si el doctor Rafael Caldera y su partido algún día o en fecha próxima propusieran ante las cámaras legislativas las reformas necesarias no solo en la ley sino en la constitución en el caso de serlas para establecer este sistema de las elecciones separadas pueden todos los venezolanos tener la seguridad de que el voto de la fracción parlamentaria de URD acompañará las proposiciones de Copé cuando leí la constitución nacional recién salida de las prensas una de mis primeras reacciones en contra de sus disposiciones fue el que no hubiéramos establecido en ellas el sistema de las elecciones separadas el que nos hubiéramos dejado de llevar llevar quienes integrábamos las cámaras legislativas por las preocupaciones que determinaron la adopción por el constituyente del sistema de las elecciones únicas o simultáneas cuando se elige de una vez al presidente y a los cuerpos representativos la elección sobre todo la elección de los cuerpos representativos trae todas estas fallas todos estos aspectos negativos a los cuales se refirió con tanta habilidad dialéctica el doctor Calder la elección de los cuerpos representativos se hace apresuradamente siempre bajo la impresión o la influencia de la elección presidencial que para todos es la más importante y el elector a su vez se siente oprimido por el prestigio o por la fuerza del tema presidencial máxime cuando estamos en un país presidencialista de punta a punta como es Venezuela y la decisión del elector no tiene toda la eficacia democrática que debiera tener yo soy por eso partidario de las elecciones separadas pero entendámonos elecciones separadas y en derecho constitucional en derecho público en política se entiende por elecciones separadas elección de presidente hoy y de los cuerpos representativos a mitad de periodo o después de un plazo lo bastante largo para poder tantear o ocultar a través de la nueva elección los cambios ocurridos en la opinión elección del presidente hoy y de la totalidad o de la mitad de los cuerpos representativos a mitad de periodos pero lo que nos ha propuesto el partido social cristiano no es el sistema de las elecciones separadas se trata sencillamente de descomponer lo que tenemos de elegir a los cuerpos representativos hoy y dentro de un mes o mes y medio o dos meses al presidente con los mismos males con la misma confusión inherente al sistema que tenemos pero añadiendole otros los males propios del sistema de las elecciones unidas porque pasa con esto lo que con todo en el orden de las instituciones humanas que todas tienen aspectos positivos y aspectos negativos la elección de presidente y cuerpos representativos de un solo golpe tiene las desventajas que señaló el doctor Caldera la elección por separado tiene las desventajas que hemos señalado nosotros algunas de ellas se duplica la agitación se aumentan los gastos y se hace la elección dentro del mismo clima dentro del mismo ambiente de opinión sin dejar tiempo para que el país se exprese posteriormente a la mitad del periodo los cambios que hayan podido ocurrir precisamente por obra de la gestión del presidente electo tal como ocurre en los Estados Unidos en los Estados Unidos se elige al presidente y a la mitad del periodo se elige a la mitad de los cuerpos representativos y como resulta de estos muchas veces el partido del presidente o casi siempre pierde la elección que ocurre en mitad del periodo porque en esa oportunidad se expresan en contra del gobierno del poder ejecutivo adversamente las reacciones que han ocurrido en la opinión precisamente por la gestión del presidente ahora todo lo malo de los dos sistemas se acumula dentro de la proposición del partido social cristiano que no es ni elecciones separadas ni elecciones simultáneas y se acumula porque son elecciones separadas por un espacio de un mes de mes y medio o de dos meses es decir que todo va a ser dentro de una misma onda dentro de una misma marejada de agitación política dentro de la cual el elector ni los partidos podrán tener esa frialdad esa serenidad de que el doctor Caldera habló para escoger o al presidente o a los cuerpos representativos ahora bien nosotros estamos dispuestos a apoyar una gestión del partido COPEI en el sentido de mejorar el régimen electoral de nuestro país no sólo dentro de las reformas propuestas por el partido COPEI también estaríamos dispuestos a hacer una reforma para liberar hasta donde fuera posible al elector de la opresión o de las limitaciones que sobre su ánimo impone el sistema de listas por ejemplo estaríamos dispuestos a estudiar la posibilidad de elegir la Cámara de Diputados por jurisdicciones unipersonales lo cual suprimiría la lista y permitiría que el elector escogiera no ya por lista sino individualmente al representante y estaríamos dispuestos a estudiar la misma reforma respecto a los consejos municipales pero estas son cosas para llevarlas al Congreso con tiempo para hacerlas por las vías establecidas por la Constitución y no a través de una proposición sorpresiva como la que hace el partido COPEI cuando ya hemos entrado en el año electoral cuando ya algunos partidos están actuando abiertamente en el terreno electoral cuando ya se ha empezado a hablar de candidaturas y cuando no puede llevarse a cabo la reforma propuesta por la vía legislativa el doctor Rafael Caldera ha dicho que no existe dentro de la legislación actual de Venezuela nada que se oponga a la reforma por ello propuesta yo sostengo el criterio completamente contrario la ley electoral de 1959 copiada del estatuto electoral del 58 representa junto con su antecedente una reacción frente a lo que fue la ley electoral del 47 promulgada por la asamblea constituyente y según la cual se eligió al presidente gallego en aquella ley del 47 si estaba claramente establecida la posibilidad de las elecciones separadas mientras que la ley electoral del 59 y del 58 pasan al extremo opuesto y rechazan en su letra toda posibilidad de elecciones separadas voy a referirme a algunos artículos de la ley electoral para que se vea claramente las razones que asisten en lo que en primer término se suprimieron en la ley electoral vigente los artículos 36 50 56 y 57 relativos a la revisión del censo electoral y que son medidas o reglas imprescindibles dentro de un sistema de elecciones separadas porque son imprescindibles porque cuando se van a celebrar dos elecciones separadas es necesario incorporar al registro electoral aquellos venezolanos que han cumplido la edad electoral después de la primera elección porque si no se les estaría negando el derecho al voto a venezolanos que según la constitución tienen derecho a ejercerlo y eso colocaría en la base de la elección una causal de nulidad que a su vez sería un elemento muy amenazante para la paz del país y para la estabilidad del futuro gobierno en segundo lugar el artículo 35 de la ley electoral dice que el consejo supremo electoral fijará la fecha de las elecciones no las fechas de las elecciones dice la fecha de las elecciones y en igual forma estaba redactada esta disposición en la ley del 47 pero la ley del 47 decía fijará las fechas la fecha de las respectivas votaciones añadiendole la palabra respectiva lo que quiere decir una fecha para cada votación dentro de un sistema de elecciones separadas luego en el artículo 89 de la ley electoral se habla del acto de la votación y se dice que al entrar el votante a la sala de la mesa electoral se le entregarán todos los juegos de tarjetas correspondientes a las a las candidaturas aceptadas y que luego el elector se retirará a un sitio secreto y allí depositará en el sobre las tarjetas de su preferencia las tarjetas de la tarjeta de su preferencia mientras que en la ley en el estatuto electoral se hablaba de las tarjetas en el estatuto electoral del 47 la tarjeta de su preferencia en el estatuto del 47 para elecciones separadas y aquí en la ley del 59 las tarjetas de su preferencia pero hay algo más grave todavía doctor Caldera en el artículo relativo al escrutinio que es el artículo 100 se dice que la mesa electoral sellará los sobres luego los abrirá sellará las tarjetas y clasificará las tarjetas por su color y por su tamaño lo cual es sumamente importante porque en las elecciones que se han celebrado en Venezuela para presidente y para cuerpos representativos siempre se han asignado distintos tamaños en la tarjeta al presidente a la elección para presidente y a la elección para cuerpo representativo y en la elección en la en la ley del 47 que si establecía el sistema de las elecciones separadas se dice que las tarjetas una vez rotos los sobres se clasificarán de acuerdo con el color o con los distintos colores sin hacer alusión al tamaño luego está claro meridianamente claro que la ley electoral del 59 la del 58 escogieron el sistema de las elecciones simultáneas y representan en ese sentido una negación sobre lo que fue su modelo o su precedente legislativo que es la ley del 47 pero hay algo muy importante sobre esto y es lo siguiente ¿quiénes han sostenido esto? ¿de dónde derivo yo la conclusión de que el régimen electoral establecido por la ley del 58 y del 59 es el de las elecciones simultáneas primero de la experiencia del 58 es evidente que todo el país y el doctor Rafael Caldera en forma prominente como candidato presidencial y como líder de uno de los partidos que concurrieron a la elección interpretaron que la ley electoral del 58 que es era casi idéntica a la del 59 acordaba el sistema de elecciones simultáneas y en segundo lugar el Consejo Supremo Electoral en una decisión tomada en mayo del 62 para responder a la proposición de la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar para la celebración de elecciones en el nuevo distrito del Caroní declaró voy a leer el Consejo Supremo Electoral que resulta a todas luces indudable que si bien no expresamente tanto la Constitución Nacional como la ley electoral tienden a lograr que en cada periodo constitucional haya solo un proceso electoral de carácter general nacional esto dijo el Consejo Supremo Electoral en 1962 y luego añade debe de ser también considerado que esa tendencia a unificar el periodo constitucional a ser uno solo con carácter nacional estadal y municipal busca también impedir elecciones intermedias o parciales pero es más más importante todavía que todo esto por tratarse precisamente del ponente de mi contendor esta noche el propio doctor Rafael Caldera al anunciar la proposición de Copay el 6 de enero dijo a la prensa lo siguiente cuando se hicieron las reformas a la ley electoral es decir en el 59 y siendo presidente de la Cámara de Diputados el doctor Rafael Caldera se respetó el espíritu que había privado anteriormente y esto quizá fue un error sobre todo si se consideran los casos surgidos en estos 5 años cuando se ha dividido un partido y los dos grupos se disputan la tarjeta electoral que tuvieron entonces igual caso ocurre en el seno de las legislaturas es decir que el propio doctor Rafael Caldera ha declarado a la prensa en el momento de hacer la proposición en nombre del Partido Social Cristiano que la reforma legislativa electoral del 59 en la cual jugó un papel prominente como vicepresidente del Congreso como presidente de la Cámara de Diputados respetó el espíritu que había privado anteriormente y se estaba precisamente refiriendo al problema de la simultaneidad o de la doble elección el doctor Caldera citó las atribuciones del Consejo Supremo Electoral en esto precisamente hay también cosas muy interesantes que decirle al doctor Caldera y es lo siguiente el estatuto electoral del 47 tenía una disposición número 136 en que decía que lo no previsto en las disposiciones de la presente ley será resuelto por el Consejo Supremo Electoral y esa disposición fue suprimida en la ley del 58 y del 59 porque precisamente es fue intención del legislador el dejar todos estos problemas de fondo respecto al proceso electoral en manos del legislador por esta razón doctor Caldera nosotros y lo lamento profundamente lamento profundamente tener que decirlo no nos explicamos la proposición de COPEI sino a través de móviles políticos para nosotros es evidente me perdona que se lo diga con entera franqueza para nosotros es evidente que lo que ha movido a COPEI al hacer esta propuesta más que las razones que usted ha expuesto con mucha gallardía e inteligencia esta noche sobre el elector sobre la necesidad de proteger al elector de favorecer su decisión etcétera etcétera de ayudar al país a salir avante en esta prueba democrática en una forma todavía más certera y justa son preocupaciones de tipo político a las cuales tendré que referirme en las sucesivas intervenciones esta noche nosotros tenemos la impresión de que el partido COPEI socio de la coalición de gobiernos confronta en estos momentos una situación política muy difícil con respecto al problema de la candidatura presidencial y esa posición difícil proviene del hecho de que su socio dentro de la coalición está resuelto a seguir adelante con una candidatura de partido y le niega al partido COPEI algo a que el partido COPEI tenía derecho a pretender el que la candidatura de la coalición sea una candidatura COPEI o una candidatura independiente ante ese problema que es muy serio para el partido COPEI yo lo entiendo porque el partido COPEI durante cuatro años ha llevado también sobre sus hombros el peso de la administración y es responsable de la política de este gobierno ante esa situación el partido COPEI buscando abrirle solución a sus propios problemas plantea la fórmula de la doble elección por el deseo de tantear la opinión de tantear las fuerzas políticas que van a discutir en la elección presidencial antes de resolver el problema de las candidaturas doctor Villalba lo siento pero se le ha acabado su tiempo le toca la doctor Caldera y a riesgo de parecer impertinente y machacón les repito que ahora tiene cada uno 15 minutos a mi me ha agradado extraordinariamente la intervención del doctor Villalba porque la primera parte de la misma ha sido la mejor defensa que se ha podido oír en labios insospechables en relación a la posición de COPEI si el doctor Villalba dice que él es el más ferviente partidario que hay en Venezuela de las elecciones separadas que URD apoyaría la tesis de elecciones separadas tenemos que llegar por lo menos a una conclusión que creo que el doctor Villalba no me va a echar hacia atrás en su próxima intervención la de que esto no es una vagabundería y esto es sumamente interesante porque los planteamientos del partido URD en la áspera polémica que ha habido al respecto se han fundamentado en la idea de que COPEI ha planteado una cosa tenebrosa si es una cosa en sustancia buena tan buena que el doctor Villalba es el más ferviente partidario de ella en Venezuela y si hay una cuestión de tecnicismos de si en realidad hay una interpretación legal o no y de si hay en realidad o no razones políticas para que la tesis se plantee viene a ser una cuestión que palidece ante el hecho reconocido ante el público televidente por mi estimado amigo el doctor Jovito Villalba de que lo que nosotros planteamos no es nada malo no es nada perverso no es nada inconveniente sino algo tan bueno tan conveniente para el país que el doctor Villalba es el más firme partidario solamente que él cree que para establecerlo se necesita una reforma legal y nosotros no pero ya como decía esto es una cuestión técnica no es una cuestión ética en este sentido verdaderamente pues no sé cómo agradecerle al doctor Villalba toda la primera parte de su intervención ahora naturalmente en la intervención del doctor Villalba encuentro un cierto equívoco que es necesario esclarecer él lleva la idea de elecciones separadas hasta la idea de no coincidencia de los periodos ejecutivo y legislativo es decir lo que ocurre en algunos países donde el senado dura por ejemplo seis años y se renueva por mitad cada tres años las cámaras duran por ejemplo cuatro años y se renuevan por mitad cada dos años y entonces se van realizando elecciones distintas porque los periodos constitucionales asignados a los cuerpos son periodos diferentes para eso si se necesita no solamente una reforma legal una reforma constitucional quizá a lo mejor está asomando en el horizonte la enmienda constitucional número uno afortunadamente nosotros para que la constitución del 61 tuviera asegurada una vida más o menos estable abrimos el sistema de añadirle enmiendas numeradas como hacen los americanos para que el día que surge una cuestión de esta naturaleza no sea necesario cambiar la constitución por una nueva sino dejar la misma constitución y ponerle una enmienda numerada pero naturalmente nosotros sabemos que la elección en distintos periodos no es algo que puede depender de la interpretación de la ley electoral vigente ni siquiera de una mera reforma de la ley electoral vigente es simplemente una cuestión que tendría que resolverse a través del cambio constitucional ahora el doctor Villalba dice que nuestra fórmula conserva la misma confusión los mismos males tiene todos los males de los dos sistemas entre los males que enumera algunos ya yo anteriormente refuté que hay doble agitación que hay más gastos y que haya el mismo ambiente de opinión que haya el mismo ambiente de opinión es parcialmente cierto pero es un ambiente modificado por los resultados de la primera votación cuando el público conozca los resultados de la votación para cuerpos deliberantes hay una evaluación más justa que permite al elector que al principio está perdido ante una serie de candidaturas presidenciales el poder orientar su preferencia hacia las candidaturas presidenciales que le parecen al mismo tiempo más convenientes y más viables es decir que puedan representar este doble factor de modo que el ambiente de opinión se modifica en cuanto a los gastos ya lo he dicho no llega a un 25avo lo que se aumentaría el presupuesto del Consejo Supremo Electoral en el presente año y en cuanto a lo de la doble agitación en realidad no es esto este año va a ser un año electoral y las elecciones van a concluir a fines de año con una votación o con dos votaciones si se adopta la fórmula de las dos votaciones podríamos tener votaciones digamos por ejemplo en octubre para el Congreso en diciembre para la presidencia de la República todo el tiempo este van a aparecer candidatos incluso candidatos presidenciales van a hacer sus campañas la ley no es un requisito para que las candidaturas presidenciales se anuncien la candidatura presidencial del doctor Villalba está anunciada desde hace varios meses y ha sido presentada y el proceso de propaganda se ha realizado en casi todo el país aún antes de que el proceso electoral se haya iniciado porque formalmente una cosa es el registro de las candidaturas que es el hecho definitivo que va a orientar al elector el elector va a saber quiénes son los candidatos presidenciales cuando se inscriban ya definitiva y formalmente y el Consejo Supremo Electoral diga estos son pero mientras tanto no hay ningún inconveniente en que haya 1, 2, 5, 10 candidatos que vayan lanzándose al electorado buscando su acogida presentándose ante él para que en definitiva vengan a quedar las candidaturas que efectivamente logren demostrar que tienen una fuerza de opinión básica yo no estoy de acuerdo pues con la tesis de que el sistema que nosotros proponemos tiene los defectos de las dos votaciones sin sus ventajas no es desde luego una reforma ni estamos haciendo una gestión para una reforma a fondo del sistema electoral esta es una materia que podrá discutirse y que deberá discutirse el sistema de que cada diputado vaya por un distrito puede ser un sistema deseable el problema es cómo conciliarlo con el principio de la representación proporcional establecido en la constitución vigente pero desde luego son cosas que no se podrían hacer en este momento pero yo no puedo aceptar que se califique de sorpresiva una proposición hecha el 6 de enero cuando el proceso electoral no se ha iniciado oficialmente cuando esto no va a modificar toda la tramitación de la propaganda que se está realizando sino que solamente va a establecer el que el elector en vez de llamarse un solo día a poner todo su voto en un mismo momento se ha llamado en dos días distintos para votar primero por unos cuerpos deliberantes y después por el presidente de la república el doctor Villalba ha buscado pues citar algunas disposiciones legales y cuando lo leía observaba la ley vigente y me daba cuenta de que el razonamiento por querer pues acomodarlo resulta un poco frágil se trata de establecer un contraste entre el sistema electoral del 47 y el sistema electoral del 58 y del 59 en realidad el 47 se permitía que las elecciones municipales fueran separadas y realmente lo fueron pero para observar hasta donde llega en esta materia de tecnicismos el querer interpretar demasiado un singular un plural de una palabra el doctor Villalba nos decía el artículo 100 de la ley electoral actual cuando habla de escrutinio dice que se separarán las tarjetas por el color y por el tamaño en cambio la ley del 47 decía exclusivamente color y no decía tamaño ahora bien en las elecciones de 1947 hechas conforme a esa ley doctor Villalba se hicieron las elecciones con tarjetas de dos tamaños las elecciones de 1947 hubo la tarjeta grande para la presidencia de la república y la tarjeta pequeña para cuerpos deliberantes y el hecho de que la ley dijera se separarán por color y no por tamaño no indicó que no se hiciera la votación por tamaño luego la supresión o la adición de esta palabra no significa nada en cambio dentro del mismo estilo de la ley actual dentro del mismo sistema de la ley actual yo he citado el artículo 85 en que dice en los casos de elecciones simultáneas el consejo supremo electoral con 30 días de anticipación por lo menos resolverá si la votación se realiza por medio de una sola tarjeta y en una misma urna o si se hará por tarjetas y urnas distintas de manera que aún hoy hay la disposición expresa de que el legislador deja al consejo supremo electoral decidir que todo se haga con una sola tarjeta lo que resultaría evidente muy incómodo o que se haga por tarjetas y urnas distintas el consejo supremo electoral puede decidir que no sean una tarjeta grande y una pequeña sino que sean tres o cuatro o cinco tarjetas puede cambiar la forma de las tarjetas puede hacer una cuadrada y una redonda aunque la tarjeta redonda ya sabemos que tiene una historia muy triste muy trágica en este país pero el consejo supremo electoral tiene una inmensa amplitud al respecto y dentro de la ley se conserva la atribución del consejo supremo electoral que dice evacuar las consultas que se le sometan sobre la aplicación o interpretación de la presente ley y resolver los casos no previstos en ella justamente la misma disposición que decía el doctor Villalba que había sido eliminada antes decía en disposición aparte resolver los casos no previstos en esta ley ahora dice dentro de la atribución 15 del artículo 34 le ruego consultarla en su ejemplar de la ley si la tiene a la mano dice evacuar las consultas que se les sometan sobre la interpretación o aplicación de la presente ley y resolver los casos no previstos en ella exactamente la misma disposición ahora en cuanto a la opinión del consejo supremo electoral sobre el asunto del distrito caroní yo tengo el informe ante mi vista y que dice el informe lo que leyó el doctor Villalba que de acuerdo con la ley electoral y la constitución actual tienden a lograr que en cada periodo constitucional haya un solo proceso electoral de carácter general en esto estamos de acuerdo va a haber un solo proceso electoral y no hay revisión del censo electoral porque es un solo proceso si fueran a hacer elecciones dentro de dos años entonces tendría que haber revisión del censo electoral nosotros no estamos proponiendo un proceso electoral distinto no sería compatible con la constitución ni con la ley ahora este concepto de la de la opinión este concepto de la comisión de legislación electoral del consejo supremo electoral según entiendo fue redactado por mi compañero de partido el doctor Enrique Pérez Olivares que fue precisamente el primero que estudió conmigo hace ya largos meses el problema de las elecciones separadas doy esta referencia digamos personal o anecdótica para hacer ver que justamente no tiene nada que ver el criterio expuesto en el caso del distrito caroní que si sostiene que sea un solo proceso electoral con la tesis de que las votaciones dentro del mismo proceso electoral puedan ser en oportunidad hay algunas personas que decían que pudieran ser en dos días sucesivos y en Francia se eligen diputados esta semana y la semana siguiente se va a la segunda elección para confirmar o no de acuerdo con el sistema electoral establecido las elecciones ya hechas el doctor Villalba al fin de su intervención entró en un tema político sumamente interesante naturalmente que ese tema político merece un análisis más largo y no darle una frasecita de corrida de modo que voy a esperar que él lo desarrolle mejor para tener el gusto de contestárselo después ahora desde luego nosotros somos un partido político y el que tengamos móviles políticos lo considero perfectamente lícito nosotros no estamos cuando constituimos el partido político lo constituimos en virtud de principios de ideales de doctrina pero a la conciencia de que entrábamos en la lucha política no estamos en una cruzada de buena voluntad simplemente nosotros consideramos políticamente conveniente para el país lo consideramos políticamente conveniente para nuestro partido y lo consideramos políticamente conveniente para cualquier partido que tenga la conciencia de su fuerza electoral y que no quiera valerse de una determinada situación para arrastrar y obligar a otros grupos políticos a apoyar determinada candidatura por la misma circunstancia de que no ha habido la ocasión de contar los votos argumentos políticos pues los hay en un sentido y los hay en otros nosotros consideramos desde luego que esta tesis favorece a COPEI ¿por qué favorece a COPEI? porque nosotros creemos que COPEI ha crecido y nosotros creemos que el resultado electoral en la primera votación ofrecerá ante la opinión pública que va a dar su voto con entera lealtad por las planchas que considere mejores un gran crecimiento un vigoroso crecimiento de nuestro partido y que esto nos dará en definitiva para el momento de la elección presidencial sin sacrificar los intereses del país sin aparecer como unos señores que están maniobrando a base de egoísmo nos dará un derecho muy importante a influir en la escogencia del candidato presidencial tanto mayor cuanto mayor sea nuestra votación si no sacamos nada entonces quiere decir que estábamos engañados nosotros estamos dispuestos a hacer la prueba hubo un articulista político que dijo que nosotros queríamos hacerle la radiografía a los partidos con esa primera votación acepto la afirmación estamos dispuestos a hacerle la radiografía a los otros partidos y que se nos haga a nosotros y que el elector no vaya a confundirse a decir yo votaría por tal grupo pero resulta que puede salir fulano de tal y entonces votó por otro y vaya a dar una votación confusa sino que se deje llevar más bien por su sentimiento votando por la plancha que considere mejor y después escoja entre los candidatos presidenciales que se les presenta doctor Caldera ha dicho usted esta noche cosas muy interesantes y que vienen justamente a corroborar lo que hemos pensado en el seno de diferentes fuerzas políticas y muchos sectores de la opinión independiente a propósito de la proposición copellana ustedes un día visitaron nuestra casa para hablarnos de esta proposición y nosotros recibimos a la delegación presidida por mi directo amigo Lorenzo Fernández con los brazos abiertos y les dijimos estamos dispuestos a estudiar la proposición copellana y a dar nuestra opinión sobre ella en la forma más sincera a los pocos días dijimos que no estábamos de acuerdo con esto y en igual sentido se pronunciaron Acción Democrática ARS el MRP y numerosas voces independientes y frente a esas respuestas usted dijo que una mayoría del Consejo Supremo Electoral podría en contra de la opinión de la oposición acordar la celebración de elecciones separadas como Copey lo planteaba y ya eso cambió completamente la situación Copey aparece como un partido que por razones políticas quiere cambiar las reglas del juego en contra de la opinión de la otra parte porque dentro del Consejo Electoral puede haber 11 o 12 o 15 votos pero en realidad en las elecciones hay dos partes la oposición y el gobierno la oposición no quiere que se cambien las reglas de juego y ustedes pretenden cambiar las reglas de juego en contra del criterio de la oposición ahora no somos nosotros los que hemos salido a reformar el estatus quo la situación existente los que hemos irrumpido contra la práctica del 58 contra lo que fue el espíritu de la reforma del 59 y de toda la ley de la constitución no son ustedes de modo que no se puede decir que la actitud de nosotros se debe a que a que a que tenemos desconfianza de que se nos cuenten nuestras fuerzas sobre esto nosotros estamos tranquilamente dentro de la ley de la constitución hablándole al pueblo de Venezuela y hace 6 meses cuando Venezuela estaba envuelta en una llama de violencia dimos un paso al frente a dar un ejemplo de civismo una elección democrática al país y cuál ha sido el resultado de todo esto que el pueblo ha respondido a nuestro llamamiento en una forma susceptible de inflar las velas del optimismo revista en una forma extraordinaria de modo que a nosotros nos tiene sin cuidado que se hagan que se haga la reforma de las elecciones separadas o que se haga una elección primero u otra después nosotros estamos en la calle al lado del pueblo y tenemos la seguridad que el pueblo nos acompaña porque durante 4 años hemos hecho una política justa de oposición democrática a este gobierno mientras este gobierno el cual forma parte COPEI no ha sabido responder a las aspiraciones de los venezolanos no ha sabido llevar al país a un clima de paz de seguridad y de confianza y sobre todo no ha sabido ir al encuentro de la durísima situación de hambre de desempleo y de miseria que hoy confronta el pueblo de Venezuela de modo que nosotros no tenemos nada que temer ahora nosotros nos oponemos a esto porque como partido democrático amigo del juego limpio y del respeto a las instituciones no podemos aceptar que se pretenda que el consejo supremo electoral usurpe atribuciones que no le da la ley porque en ninguna parte de esta ley se dice que el consejo supremo electoral puede tomar decisión sobre si las elecciones son simultáneas o separadas en ninguna parte y en numerosos artículos de la ley se ve claro como lo ha declarado usted mismo frente a la prensa que la ley conservó el espíritu de lo que anteriormente se hacía es decir de lo que se practicó en el 51 por esa razón nosotros nos oponemos a la proposición copayana la proposición copayana trata de reformar las reglas del juego en momentos en que ya el juego está para empezar y cuando una de las partes se ha manifestado categóricamente en contra de esa reforma ahora esto sería muy grave doctor Calder sería muy grave porque estamos sentados a la mesa dos jugadores el gobierno y la oposición pero hay gente que está mirando hacia nosotros y de esto están pendientes el pueblo de Venezuela la opinión internacional y de esto depende el futuro de nuestro país somos dos los jugadores pero hoy a nuestro lado un espectador un mirón como se dice en el largo de los jugadores venezolanos que es el que hace las apuestas y es el pueblo de Venezuela ahora que va a pensar el pueblo de Venezuela si de golpe el gobierno valiéndose de una mayoría transitoria en el Consejo Supremo Electoral que tampoco creo que la tenga impone una solución en contra de los antecedentes de las experiencias anteriores de la nación del propio espíritu de la ley electoral y de la constitución y oponiéndose al querer de la oposición que dice no queremos el cambio a estas horas porque ese cambio debe ser hecho por la vía legislativa respetando la constitución y la ley porque no es para elegir un presidente y para que un presidente gobierne solo para lo que los venezolanos nos hemos empeñado en estas luchas democráticas al país le interesa que todo esto se convierta en un régimen en una situación estable y para eso es necesario que no coloquemos en la base de estas elecciones un elemento de duda de confusión de sorpresa como sería aprobar esta proposición en contra del querer de la oposición de una de las partes en contra de la ley y de la constitución viva se habla mucho en estos días del problema de la paz nacional muchos venezolanos hemos levantado la voz para pedir el cese de la violencia para pedir que el gobierno que grupos de la oposición que todos nos avengamos a una línea de conducta dentro de la cual podamos convivir y la democracia se pueda desarrollar se pueda mantener en pie y el país pueda progresar económicamente y el pueblo pueda liberarse de las duras condiciones de desempleo y de hambre que hoy pasa yo creo que sería un mal camino el coger por este pues de las de las decisiones sorprendentes y unilaterales dentro del juego electoral en el cual todo se debe hacer mediante el acuerdo unánime de las si aquí por ejemplo se planteara el el llenar el consejo supremo electoral de una mayoría adicta a la oposición para darle porque si el color blanco acción democrática y negarle completamente a la vieja guardia su aspiración a tener ese color nosotros estaríamos contra esa decisión porque nosotros creemos que el problema de color del color entre los dos grupos en que se ha dividido acción democrática debe ser resuelta en una forma equitativa justa serena patriótica y por eso hemos aplaudido hasta el primer momento la actitud humilde digamos así del doctor Ramos Jiménez que desde el primer momento aceptó que se le diera el color a los dos grupos en condiciones de igualdad y hemos estado contra la posición de la guardia vieja que quiere el color para ella sin distintivo y para el asco en distintivo o el color solamente para ella y así estaríamos contra todo el que pretendiera decir que por esta causa no se le debe dar el color a ninguno de las dos porque el pueblo de acción democrática el de la vieja guardia como el de Lars tienen derecho a su color así mismo respecto a este problema que plantea el partido COPE los subredistas queremos una solución patriótica respetuosa de la ley respetuosa de la constitución y no una cosa traída por las greñas sorpresivamente o impuesta por medio de una mayoría en el seno del Consejo Supremo Electoral importando o no a un nuevo miembro del Consejo Supremo Electoral y quiero dejar constancia plena de que tengo completa confianza en la honorabilidad y en la sinceridad democrática de los independientes que constituyen hoy el Consejo Supremo Electoral ahora por esto hay que caer inevitablemente en el tema político porque usted lo dijo hace rato a COPE le interesan las elecciones separadas eso está en el interés muy bien y yo creo tengo la impresión así lo tienen muchos de los que militan en las toldas en las diferentes toldas políticas que esta proposición COPEYANA ha estado determinada principalmente por consideraciones electorales el partido COPEY tiene una situación difícil respecto al problema de la candidatura presidencial y eso nace de este hecho durante cuatro años ha compartido responsabilidades de gobierno con el grupo con el partido Acción Democrática Vieja Guad y a la hora de elegir presidente se le dice que el candidato no puede ser copeyano ni independiente entonces a COPEY le quedan estos dos caminos o lanza un candidato propio o apoya un candidato independiente con todas las desventajas que tiene hacerlo después de haber estado cuatro años en el gobierno o apoya al candidato de la Vieja Guardia pero para COPEY tiene que ser muy difícil apoyar a ese candidato de la Vieja Guardia sobre la base de que hay una situación de desigualdad entre los dos socios de la coalición y aquí no tenemos una coalición como la de Colombia en la cual el partido conservador se alterna en el poder con el partido liberal eso tiene que ser para el doctor Caldera un problema sumamente grave sumamente difícil pero ¿por qué tiene el país que pagar los platos rotos de esta política? ¿por qué tenemos los otros partidos los grupos de la oposición que ser las víctimas de esta reforma sorpresiva? ¿por qué vamos a dañar la fe del pueblo en el venidero proceso electoral cambiando las reglas del juego en contra de la opinión de la oposición? eso es absolutamente inconcebible está muy bien el partido COPEY tiene problemas y debe resolverlos con sus propios medios yo tengo gran respeto por el partido COPEY reconozco completamente que tiene derecho pues a gestionar pero ¿por qué lo va a gestionar a través de un cambio en las reglas del juego electoral en la cual pueden sufrir daño otros grupos políticos otras agrupaciones y quien menos tiene que sufrir en esto es URD por las razones que le di a pesar de que el doctor Caldera ha insistido mucho en que ciertos partidos temen que se cuenten sus fuerzas antes de la campaña presidencial yo quiero decirle al doctor Caldera que eso no tiene nada que ver con URD lo que pasa lo que pasa es que los escritores de COPEY de tanto inventar cosas para su propia propaganda acaban por creerlas de tanto repetir han inventado hasta la saciedad que URD obtuvo los votos que obtuvo en las elecciones del 58 porque fue agarrada la cola del almirante y la arrasaban como creen también que el 52 nosotros barrimos aquí con todo el mundo porque la gente de Acción Democrática dio la orden de votar a favor de nosotros cuando es todo lo contrario yo fui por tres veces me humillé le rogué a Leonardo Ruiz Pineda que era la orden de votar por nosotros y me dijo es absolutamente imposible y después un alto dirigente de Acción Democrática en el exilio me ha contado que cuando se planteó la cosa el problema en la dirección del exterior de Acción Democrática él fue el único que sostuvo que se nos apoyara a nosotros y que predominó la tesis sin embargo URD barrió y en el año 58 el prestigio de la arrasaban se vio en la diferencia que había entre los votos de la arrasaban y los nuestros pero la verdad es que la arrasaban por el modo como llevó la campaña por su retardo en salir a la campaña y por otras razones más que nos vienen al cuento nos restó votos en otras regiones del país además URD es una fuerza que se ha desarrollado en forma extraordinaria doctor Caldera yo tengo cuatro años montando cerros en el interior de Venezuela en los barrios de todas las ciudades de Venezuela y URD que no estaba organizada para el 58 en el 60% de los municipios de Venezuela y cubre el 90% de los municipios llegando a todos los caceritos de modo que nosotros no tenemos nada que temer y además nos alienta el gran prestigio que nuestra política de consecuencia hacia las masas populares de Venezuela nuestra política nacionalista y democrática ha adquirido en estos momentos frente a la política de este gobierno un gobierno que no ha sabido crear empleo para los cientos de miles de venezolanos que todos los años tocan las puertas del mercado de trabajo que no ha sabido resolver el problema del desempleo que no ha sabido hacer una verdadera reforma agraria y que no ha respetado tampoco las instituciones democráticas porque casi siempre ha gobernado con las garantías suspendidas aquí no tenemos autonomía municipal no tenemos un poder judicial independiente y ya sabemos lo que pasa con las legislaturas cuando se le enfrentan a los gobernadores doctor Caldera tienes la palabra yo encuentro una contradicción sustancial en la actitud del doctor Villano por una parte nos dice que las elecciones separadas son una cosa muy buena por otro lado dice que a URD los tiene sin cuidado que se hagan separadas o después que URD ha crecido mucho pero no la teme que la cuente y por otro lado dice que establecer las elecciones separadas sería gravísimo en el país sería una cosa espantosa sería sembrar una duda sobre las elecciones yo no sé cómo decimos una duda porque el pueblo va a votar y va a volver a votar no entiendo pues cómo se va a sembrar duda al respecto porque la proposición es sorpresiva si fuera sorpresiva es decir sería sorpresiva si en el momento de convocar para las elecciones en junio saliera el consejo supremo electoral diciendo votaciones separadas pero planteado por un partido el 6 de enero para que estén seis meses debatiéndose en el país para que podamos realizar estos debates para que podamos traer los argumentos legales jurídicos para que podamos plantear las cosas no sé no sé cómo se puede llamar sorpresiva debo recordar que en el consejo supremo electoral actual hay dos representantes de COPEI uno de ADE vieja guardia dos de URD dos del partido comunista uno de ADEARS que si se sumara el señor Gumercino Rodríguez a los representantes de la coalición serían cuatro de la coalición de gobierno contra cinco de oposición y que hay cuatro ciudadanos independientes que fueron electos por unanimidad y contra los cuales no se ha atrevido ninguno de los grupos de oposición a lanzar una sombra de duda de modo que no estoy pretendiendo que una mayoría gubernamental afecta o manejada por el gobierno dictamine una cosa sino la mayoría de un cuerpo legalmente establecido y de cuya idoneidad no se ha atrevido a dudar ninguno de los representantes de la oposición ahora yo le digo al doctor Villalba pues que ha estado tan interesado en el tema político que realmente sería un gran interés para URD despejar esa cosa pues esto no es un invento de copé URD tuvo en las elecciones de 1947 49.558 votos en las elecciones de 1952 tuvo un millón de votos en las elecciones de 1958 tuvo en votación pequeña amarilla 690.000 votos la Razabal con la amarilla grande tuvo 800.000 votos la diferencia dice pues es la diferencia del prestigio de la Razabal al partido de URD no parece así la diferencia se explica especialmente porque hubo 80.000 casi 76.340 comunistas que votaron por la roja pequeña y por la amarilla grande quizá porque habían recibido instrucciones de su partido muy sensata de para no comprometer la votación de la Razabal en caso de que ganara por un margen que se atribuyera a las tarjetas rojas votar por la grande amarilla tengo una cifra aquí ante mi vista entonces un partido que ha tenido menos de 50.000 votos en las elecciones del 47 un millón de votos en las elecciones del 52 690.000 votos en las elecciones del 58 y que las dos circunstancias últimas en que ha tenido esta votación cambiante ha ido acompañado por circunstancias diversas le convendría muchísimo pero muchísimo yo creo que para URD sería el partido más conveniente si ha ido a los cerros y tiene gente y partidos y grupos y su popularidad es abrumadora como el doctor Villalba la sostiene pues el chance mejor es el que va a tener porque después de esa primera elección va a ser un triunfo tan aplastante que todos diremos bueno señores el doctor Villalba pues es el amo de este país y así va solo su partido con sus planchas sin ninguna especie de complicación ni de preocupación no le estamos tratando entonces a hacer ningún daño porque se pone entonces fuera de sí el partido URD considera una cuestión que compromete el prestigio de las elecciones el que se establezcan las dos votaciones un partido que estaba hablando de fraude de fraude de fraude electoral un representante muy autorizado de su partido llegó a decir públicamente que si no quitaban a Carlos Andrés Pérez del Ministerio de Relaciones Interiores podrían considerar la abstención electoral y resulta que después aparece que nosotros somos los que comprometemos el prestigio de las elecciones porque pedimos las votaciones separadas yo le pediría al doctor Villalba el que enfocara el problema en relación a esta cuestión le conviene o no le conviene al país porque que le convenga o no le convenga a Copey es un argumento ustedes dicen Copey lo quiere porque le conviene entonces la oposición no lo quiere porque le conviene a Copey eso no es una razón que darle al país que la oposición se oponga porque considera que esto le resuelve a Copey un problema político de coalición me parece que no es una argumentación convincente suficiente para el país que lo que quiere saber es si las dos votaciones le convienen o no le convienen mi excelente amigo el doctor Villalba ha comenzado por decir que las votaciones separadas son la cosa más buena y que él es el partidario más apasionado de eso pero que no lo quiere porque lo presentamos sorpresivamente hemos cambiado reglas de juego ¿qué reglas de juego estamos cambiando? si justamente las reglas de juego son exclusivamente las que están planteadas allí ahora respecto a que a la gran popularidad de URD porque ha tomado el camino de la oposición y la responsabilidad de Copey en los fracasos del gobierno yo le voy a decir al doctor Villalba lo siguiente el gobierno de Venezuela ha cometido muchos errores en su balance si hay muchas cosas positivas y muchas cosas malas nosotros no vamos a negar los errores del gobierno más aún ni siquiera vamos a negar la parte de responsabilidad que se nos quiera atribuir un señor en Cabimas dijo un 30% doctor le dije ponga lo que usted quiera no vamos a discutir el porcentaje de responsabilidad que nos impute doctor Villalba pero los errores de la oposición son monstruosos por cada error que ha cometido el gobierno la oposición ha cometido 10 y eso es precisamente lo que yo estoy experimentando ahora modestamente recorriendo también mis pueblitos y mis campesinos y mis cositas acercándome y hablando con la gente que la gente no está contenta con el gobierno pero tiene pavor de caer en la oposición porque la oposición no le ofrece solución no le plantea ningún camino ni le ha dado ningún ejemplo los ejemplos que ha tomado más bien le hacen sentir al pueblo de Venezuela que la oposición ha sido un factor negativo en la solución de esos problemas desde luego que este es un tema que no lo podemos agotar esta noche yo invitaría al doctor Villalba si el público y la estación tienen paciencia a que discutiéramos unos cuantos problemas políticos algunas noches de estas cuando nos encontremos en Caracas de regreso a alguna gira porque vale la pena en realidad que la gente lo oiga yo no le tengo miedo a eso yo tengo 4 años colaborando en este gobierno al que considero que ha cometido una cantidad de errores que le ha faltado eficacia a una serie de aspectos creo que ha tenido también una serie de aciertos y una serie de tantos positivos que la oposición no ha reconocido pero un debate de eso fantástico se puede hacer ante las cámaras el público probablemente se interesaría en oír el análisis y desde luego unos saldrán diciendo que toda la razón la tiene usted otros saldrán diciendo que toda la razón la tengo yo pero habrá muchos que no están comprometidos en una actitud que podrán razonar y decir caramba vamos a ver cuáles son o cuáles no son los algunos mire doctor Villalob nosotros mandamos es cierto una comisión encabezada por Lorenzo Fernández a URD a llevar nuestra proposición de las dos votaciones no fue recibido precisamente con los brazos abiertos como usted dijo el informe que yo tengo de Lorenzo Fernández es que fueron recibidos en términos un tanto airados pero cordiales siempre yo tengo un hombre decente pero pero estaban muy bravos desde el mismo día y la comunicación de ustedes no salió varios días después sino al día siguiente ya en la tarde pues estaban saliendo opiniones y la prensa de ustedes siendo artera horrible maniobra de Copey antes de haber estudiado la cosa después abrieron un compasito para reunir su consejo y analizar la cosa y debatirla pero creo que con el asunto de las dos votaciones ha habido prejuicio mire esta cosa esta fantasía de que URD tiene votos porque se los dio Acción Democrática el 52 o porque se los dio la raza en el 58 eso se acaba con este sistema de las dos votaciones y sus aliados presuntos en el frente de oposición que no quieren apoyar su candidatura a lo mejor cuando vean que ustedes realmente tienen una inmensa mayoría de votos se van con ustedes y los respaldan el partido Arce está diciendo en este momento por ejemplo que no acepta que no respalda su candidatura apoya la tesis de un candidato independiente quizá después de la primera votación si usted saca toda esa cantidad de votos que usted dice lo apoye de manera que ir al análisis político de los intereses del grupo puede también ser interesante a nosotros nos da la impresión de que ustedes se precipitaron en rechazar de que han podido analizarlo un poco yo se lo dije a Ignacio Arcaya antes de que la adoptara el directorio del partido le dije Ignacio estamos pensando en esto y me dijo esa es la tesis mía yo la sostuve el 58 al día siguiente dijo que esa era la tesis de él pero no en este momento ahora yo creo que porque el momento y tal no es una razón como para considerarlo algo tan grave o tan funesto para el país doctor Caldera usted ha dicho por dos veces que yo respaldo la tesis copellana cuando fue muy claro o la propuesta copellana cuando fue muy claro en mi primera intervención al decir que soy partidario al sistema de las elecciones separadas pero que lo que Copay propone no es ni chicha ni limonada no es ni elecciones separadas ni elecciones simultáneas sino una fórmula y me perdonan que use términos poco callejeros es una fórmula para engalletar el proceso electoral hacer que sobre él lluevan todas las imperfecciones y los defectos de los dos sistemas perdiendo lo bueno que ambos tienen estoy de acuerdo en que se elija al congreso o a la mitad del congreso dos años después de elegir al presidente de la red pero a nadie le interesa en Venezuela que la elección se haga un mes o mes y medio después esto no le interesa sino a los partidos o al partido Copay y la regla de la política urredista es anteponer los intereses del país y de la democracia nacional a los intereses del partido nosotros no creemos que la república tiene que pagar los platos rotos de nuestra política o de la política de ustedes si ustedes tienen un problema con respecto a la candidatura presidencial allá ustedes Venezuela no tiene por qué cargar con ese faro concretamente la proposición de ustedes es mala y es funesta para el país y para nuestro desarrollo democrático porque trata de cambiar las reglas del juego en contra de lo que dicen la ley y la constitución cuando ya el juego está empezando y en contra de la opinión de una de las partes sencillamente por eso he dejado es profeso para lo último leer el artículo 159 de la ley electoral que dice la convocatoria para las próximas elecciones de presidente de la república diputados y senadores al congreso etcétera etcétera la hará el consejo supremo electoral dentro de los 30 días siguientes al término de las inscripciones habla de la la convocatoria para las próximas elecciones usted hasta dijo un poco impensadamente en respuesta a mis declaraciones de Maracaibo que eso se refería a las elecciones del 58 cosa que me pareció muy raro porque usted debía recordar como como legislador y como presidente de la cámara de diputados que sancionó la ley que eso está en la ley del 59 y que mal puede referirse estando allí a las elecciones del 58 que ya pasaron esta decisión se refiere a las elecciones venideras la convocatoria para las próximas elecciones una sola convocatoria se pueden hacer la convocatoria se convoca cuando se cita aquellos que tienen derecho a participar un acto para ese acto en una fecha determinada eso es lo que significa convocar la convocatoria para el acto en una fecha determinada si se tratara de convocar para elecciones separadas si se pudiera de acuerdo con la ley convocar para elecciones separadas para presidente y para cuerpos representativos claro está que se podría hacer esa convocatoria en un solo documento o en una sola decisión del consejo pero siempre serían dos convocatorias y la ley usaría el plural de modo que este artículo de la ley no deja escapatoria de acuerdo con el artículo 159 es una sola la convocatoria para las dos elecciones y está en las disposiciones transitorias como para que haya menos dudas sobre eso en el artículo 161 se habla de que el consejo supremo electoral con el voto favorable de siete de sus miembros por lo menos podrá acordar modificaciones de cualquiera de los diversos plazos etcétera etcétera en ninguna parte se habla de que el consejo supremo electoral tenga la atribución de decidir sobre la simultaneidad o la separación de las elecciones y el consejo supremo electoral como órgano que es del poder público está limitado por las atribuciones que señala la ley y no puede salirse de ellas la constitución dice que la constitución y las leyes fijan las atribuciones del poder público y que el ejercicio del poder público tiene que someterse a las limitaciones establecidas a esas atribuciones lo que la constitución y la ley dicen sobre eso de modo que el consejo supremo no podría sin usurpar atribuciones el decidir sobre este punto eso es una cosa perfectamente clara y usted mismo lo ha declarado doctor Caldera cuando dijo que en la reforma legislativa se había reproducido el espíritu de lo que teníamos anteriormente juzgándolo usted equivocadamente pero usted mismo acepta al hablar así que la ley electoral se refiere precisamente o confirma pues la situación anterior de elecciones simultáneas respecto al artículo que habla de en el caso de elecciones simultáneas eso no contradice lo que estoy diciendo porque en la constitución nacional en tres diferentes artículos en el que se refiere a la falta absoluta al presidente antes de encargarse de la presidencia en la en la disposición transitoria décimo novena de que usted habló y al referirse a la elección de gobernadores se plantea la posibilidad de que se celebren elecciones únicas para esos casos y es natural que la ley electoral contemple la posibilidad de elecciones simultáneas o de elecciones únicas la alternativa que presenta este artículo no es elecciones separadas sino elecciones simultáneas o únicas de acuerdo con el dispositivo de la constitución nacional ahora doctor Caldera yo quiero ahora decirle que el hecho de que URD no tenga nada que temer de las elecciones separadas no puede ser motivo para que nosotros apoyemos la proposición de ustedes no puede ser razón para que la apoyemos cuando creemos que ella va en contra de la constitución y de la ley y de los intereses del país es que nosotros creemos que la proposición copellana va en contra de los intereses del país porque todo lo que usted ha dicho a favor de ella lo ha dicho refiriéndose al sistema de elecciones separadas pero al verdadero sistema de elecciones separadas que no son una elección hoy y otra dentro de un mes o dentro de mes y medio de modo que toda la argumentación que usted hábilmente ha traído esta noche a este debate no nos puede convencer ahora usted habló de que si el gobierno había cometido errores también los había cometido la oposición yo no puedo sostenerle que nuestra actitud ha estado libre de faltas pero en todo caso ustedes tienen la principal responsabilidad por la difícil situación que atraviesa nuestro país por la ola de violencia que se ha adueñado de la vida pública de Venezuela y sobre todo por el hecho de que durante cuatro años no se haya dado de parte del gobierno ningún paso serio dirigido a resolver el grave problema de desempleo y de miseria que padecen hoy cientos de miles de venezolanos nosotros los urredistas es cierto que hemos cometido errores pero desde nuestra posición de partido de oposición hemos sido una fuerza siempre orientada hacia la pacificación del país y hacia el mejor desarrollo de nuestras instituciones democráticas nosotros doctor Caldera hace seis meses salimos a la calle a trabajar a hablar democráticamente ante el pueblo ante el pueblo de Venezuela en momentos en que el gobierno y otros grupos políticos parecían definitivamente encadenados a una política de violencia y hoy le ofrecemos al país frente a las elecciones que se avecinan una alternativa política seria nosotros creemos que hay que salvar la paz del país y encaminar el desarrollo económico y social de la nación mediante una política que cambie a fondo la situación económica y social del país para resolver los graves problemas sociales que nos plantea el aumento explosivo de la población venezolana la explosión demográfica que hoy caracteriza la vida social del país todos los años se incorporan a la vida de Venezuela 100.000 nuevos trabajadores 100.000 venezolanos en edad de trabajar y este gobierno en cuatro años no ha hecho nada para ofrecer trabajo para ofrecer empleo a estos cientos de miles de venezolanos si esta situación continúa si el gobierno por medio de una política ventajista logra imponer su continuación en el poder y si continúa esta política de acumulación de cientos de miles de venezolanos sin empleo en el mercado de trabajo Venezuela irá tendrá que ir a una revolución violenta y ello no será la culpa de grupos que prediquen la subversión o la violencia sino será principalmente la responsabilidad de este gobierno y del que lo suceda en la continuación de una política igual a la que hasta ahora sufrir el país según dije al principio existe ahora la opción que la tomará o la dejará el doctor Caldera en su carácter deponente de continuar este match en rounds de cinco minutos cada uno de los antagonistas desea usted doctor Caldera intervenir voy a hacer uso del derecho por una sola vez para hacer algunas consideraciones finales y dejar como lo dije al principio en el uso de la palabra para terminar el debate al doctor Villalba voy a sintetizar mi respuesta en los términos siguientes doctor Villalba atribuye a las palabras en las leyes al número de las palabras al singular y al plural un valor que realmente no les quiso dar el legislador que al decir la convocatoria quiera decir que tenga que ser para un solo acto esto no es cierto y lo voy a replicar con un breve ejemplo la facultad de derecho de la universidad central convoca para exámenes al estudiantado y hace su convocatoria estudiante de primer año para sociología tal día a tal hora para derecho romano tal día a tal hora para derecho constitucional tal día a tal hora para tal grupo tal día a tal hora segundo año tal día a tal hora y cubre todo un mes con diversas actividades que se realizan y que están comprendidas allí en una sola convocatoria en las mismas elecciones universitarias se realiza la elección por ejemplo de los delegados al claustro por parte de los estudiantes después se hace la elección por ejemplo de los representantes de facultad después se hace la elección por ejemplo de los directivos de la federación de centros universitarios de manera que no existe esa intangibilidad de la palabra ni creo yo tampoco que vamos a envolver al país en un drama por una palabra porque la ley dice la convocatoria yo creo que la disposición es del 58 y tengo la siguiente razón por el doctor Villano esa ley no fue dictada por el congreso del 59 fue reformada parcialmente y los artículos que fueron reformados parcialmente están mencionados en el último artículo de la ley estas disposiciones transitorias que estaban para 1958 no se tocaron por descuido por lo que fuera lo cierto es que eran disposiciones establecidas en la ley electoral del 58 y que tienen un título general que dice disposiciones transitorias no fueron objeto de reforma parcial allí quedaron ahora aun suponiendo que se apliquen al actual precepto al actual proceso electoral el hecho de que hable la convocatoria de elecciones no excluye pues en forma alguna el que esa convocatoria o las convocatorias puedan hacerse para oportunidades diferentes yo vuelvo a decir que no entiendo como el doctor Villalba llama mala y funesta para el país la cuestión de las dos votaciones cuando al mismo tiempo dice que es partidario y lo más que dice es que no es ni chicha ni limonada bueno si no es ni chicha ni limonada no es capaz de intoxicar ni de envenenar ni de destruir el organismo del país yo le contesto ya que él usa una frase popular con otra frase popular lo que es igual no es tramo simplemente es una regla que se establece para todos y lo que nos interesa es seguir oyendo las opiniones vamos a oír las opiniones y a ver que dicen ellas sobre la conveniencia o no de la medida no sobre el hecho de que si URD no quiere bueno entonces no se puede tocar porque URD se pone brava no me parece que sea un argumento de un valor muy democrático propiamente hablando nosotros creemos que esto es de interés para el país lo creemos seriamente y seriamente doctor Villalba tenemos la impresión usted puede no compartirla desde luego y no la compartirá de que ningún partido en Venezuela se ha manifestado tan dispuesto en todo momento a hacer los mayores sacrificios partidistas por el bien del país como el Partido Social Cristiano creo que nuestro ejemplo durante estos cuatro años ha sido el ejemplo de acometer situaciones difíciles de soportar la incomodidad de nuestra participación en el gobierno porque creemos un interés del país nosotros hubiéramos podido razonar con la idea partidista de URD de irnos del gobierno y pase lo que pase tenemos la impresión de que la situación del gobierno constitucional habría sido mucho más difícil si nosotros hubiéramos tomado el camino de URD y que a lo mejor este proceso electoral que usted está contribuyendo a desarrollar en el país y este debate hermoso que estamos realizando esta noche a lo mejor hubiera tenido un riesgo mucho mayor de no haberse realizado nosotros estamos pensando seriamente y quisiéramos que cuando se le diga que no conviene al país se le diga por qué no porque no le gusta la oposición sino porque se le va a hacer un perjuicio cuál es el perjuicio que se le va a hacer al país que el partido COPEI no ha aclarado la cuestión de la candidatura presidencial y piensa que se aclararía mucho mejor con la doble votación eso le conviene al país o no le conviene no es que le guste o no le guste a la oposición o que le convenga o no le convenga a la oposición nosotros pensamos de una manera legal y clara esta es la terminación perfecta doctor Caldera nosotros le hablamos dijimos hace rato nos refirimos a la convocatoria a la convocatoria única quiero saber va a terminar con este cinco minutos en realidad el el ejemplo que usted citó de las de la convocatoria para exámenes en la universidad en lo más mínimo altera o niega el valor de mi alegato porque en caso de que fuera o de que estas convocatorias se hicieran como usted dice sería se trataría de varias convocatorias hechas dentro de un solo documento un solo escrito insisto en que el hecho de que se use un solo escrito o documento para expresar la convocatoria no quiere decir que se trate de una sola la ley diría convocatorias si se tratara de una doble elección ahora yo quiero referirme a algo que dijo usted en relación con el mérito que tiene la actuación del partido COPEI al quedarse dentro del gobierno y apoyar esta situación y de lo que usted dijo al calificar esa actuación como factor estabilizador de la democracia en este país si eso piensa usted de la actuación del partido COPEI yo me permito decirle que es mucho más difícil y por lo tanto de más mérito la actuación de URD como partido de la oposición frente a este gobierno porque este gobierno este país ha carecido siempre de una oposición que le trace alternativas justas y que siendo oposición no se deje arrastrar por el atajo de la violencia o de la conspiración como usted muy bien lo entenderá doctor Caldera desde el primer momento en que nosotros dejamos de ser gobierno y pisamos la calle nos convertimos en la presa más codiciada de los grupos que estaban empeñados en resolver el problema político por medio de la fuerza éramos éramos el partido más importante de la oposición y era natural que esos grupos pensaran que nosotros éramos el grupo civil capaz de darle el apoyo político a un golpe de estado contra el presente gobierno ¿cómo ha actuado URD? URD a pesar de su categórica oposición a este gobierno de su desacuerdo con su política de olvido del pueblo y de su incapacidad para resolver los problemas de las grandes masas populares de Venezuela a pesar de nuestro desacuerdo con la política internacional de este gobierno con la permanencia del estado de sitio cuando yo el país estaba en paz no obstante eso URD en ningún momento abandonó el camino cívico y democrático y eso es lo que hoy nos da una gran autoridad en el momento en que Venezuela necesita que se le presenten alternativas justas sensatas patrióticas para la solución del problema político nosotros creemos ser esa alternativa en la forma más seria y sincera porque somos un partido democrático pero que no cree que la democracia es un régimen que debemos mantener en pie para que monte guardia a los privilegios y a las injusticias que llenan la vida del país a las deformaciones que imperan en nuestra vida económica nosotros somos un partido democrático pero que cree que la democracia es un instrumento para avanzar para avanzar hacia una verdadera reforma agraria para avanzar hacia la industrialización del país con energía y con ánimo revolucionario con el fin de darle trabajo a esos cien mil venezolanos que todos los años nos tocan la puerta de la casa pidiéndonos que los dejemos entrar y que les demos garantía para una vida libre de la miseria del hambre de la inseguridad nosotros creemos que somos capaces de realizar una política que coloque en la base de la democracia el afecto y la simpatía de las grandes masas populares de Venezuela se le ha quedado su tiempo le toca de nuevo perdón al moderador doctor Villalba por haber anunciado antes que era mi última intervención y no haber tomado plena conciencia de lo que eran cinco minutos en televisión estoy perdiendo un poquito el training del tiempo el timing como dicen los expertos voy a hacer ahora una breve intervención diciendo desde luego que lo que el doctor Villalba responda si trae elementos nuevos queda dentro de una invitación general que le he formulado para volver alguna vez a discutir aquí los problemas del país sería muy interesante que pudiéramos analizar a fondo la cuestión demográfica el desempleo el hambre la cuestión económica el problema de las inversiones sería muy interesante también que pudiéramos discutir el problema de la violencia el doctor Villalba nombró la ola de violencia y me dio la impresión de que estaba nuevamente achacándosela al gobierno cosa que la oposición ha hecho sistemáticamente aquí últimamente apenas cuestión de las últimas dos o tres semanas sí he visto alguna definición frente a grupos violentos de la oposición y el doctor Villalba acaba de reconocer que hay grupos empeñados en resolver el problema por medio de la fuerza esto es muy interesante este reconocimiento público del doctor Villalba porque entiendo que la oposición en estos cuatro años la oposición urredista no había hecho formalmente un reconocimiento de tanta gravedad y de tanta importancia estos temas pues los podríamos discutir después y la responsabilidad de cada grupo la oposición de cada partido lo que debo rechazar es la tesis de que aquí no ha habido oposición democrática antes es decir que le he oído al doctor Villalba del 45 al 48 tanto COPEI como URD fueron oposición yo por lo menos de COPEI puedo garantizar que fuimos oposición democrática enardecida apasionada enconada pero puedo garantizar que fuimos oposición democrática y los hechos posteriores los demostraron de una manera terminada no puedo pues extenderme a más cosas sino dejar en pie esta invitación solo que espero que si el doctor Villalba pues decide en alguna otra ocasión que concertemos un debate de estos me deje la oportunidad de clausurarlo yo o por lo menos de sacarlo por la fuerza por la suerte sacar un papelito otro uno empieza a hablar y otro termina y entonces vuelvo a decir lo que es igual no es trampa para rematar mi intervención mis intervenciones en esta noche le voy a dejar un resumen del punto central del debate al doctor Villalba con el ruego de que si él lo tiene a bien me los conteste son seis preguntas formuladas así se las voy a pasar se las voy a entregar luego para que las tengan ante la vista dicen así primera existe algún artículo de la constitución o de la ley electoral que prohíba que las votaciones se hagan en oportunidades sucesivas o que ordene hacerlas en un solo acto segundo si ese artículo existe podría citarlo el doctor Villalba tercera por qué su partido teme ir a una votación para cuerpos deliberantes donde se mostraría su fuerza electoral si cree que tiene un gran caudal de votación cuarta tiene seriamente ORD la intención de abstenerse si prospera la tesis de la doble votación quinta cuáles son las causas que a juicio del doctor Villalba podrían justificar una abstención electoral sexta podría citar algún caso de algún país en que la abstención electoral haya producido algún beneficio dejo estas preguntas en la mano del doctor Villalba y de esta manera termino en la presente noche mis intervenciones reitero mi agradecimiento a Radio Caracas Televisión al amigo Carlos Rangel a la prensa aquí presente y muy especialmente al doctor Villalba creo que hemos discutido cordialmente con vigor que nos hemos dicho cosas que están planteadas dentro de la lucha política pero creo que dentro de estas cosas hemos contribuido algo y me siento satisfecho por la pequeña parte que me corresponde y le doy las gracias al doctor Villalba por la que le corresponde a él que es muy importante en decirle a nuestro pueblo que la discusión de los problemas no está cerrada sino que está abierta y lo que es más importante que está abierta ante él porque al fin y al cabo él es la voz suprema que va a decidir todos estos asuntos que controvertimos buenas noches empiezo diciéndole al doctor Caldera que a nosotros nos será muy grato venir nuevamente ante estos micrófonos de Radio Caracas Televisión a discutir con él sobre temas importantes de la política y de toda la problemática nacional de Venezuela yo creo que todos tenemos mucho que ganar de estos debates y que adelantándolos estaremos en el camino de preparar una mejor decisión una decisión más libre y consciente por parte del pueblo de Venezuela quienes estamos en la democracia nacional empeñados no en la conquista de posiciones sino en el progreso de nuestro país y sobre todo en la incorporación efectiva de las grandes mayorías populares de Venezuela al ejercicio de la democracia tenemos que entender que este camino de las discusiones de las más amplias discusiones de todos los temas nacionales es el mejor que podemos seguir además yo creo que la democracia o que la paz del país se cimenta sobre bases realmente perdurables cuando tienen este fondo dialéctico de contraposición de ideas y de puntos de vista entre los partidos y sus dirigentes créame doctor Caldera que yo vendré con mucho gusto a responderle sus planteamientos y que acepto su proposición de sacar por la suerte nuestra respectiva posición dentro del debate ahora paso a responderle brevemente a las preguntas advirtiendo sin embargo que ellas están hechas un poco fuera de la línea trazada en el debate porque yo no dispongo sino de tres minutos y usted me ha formulado seis preguntas que por cierto hasta las trae escritas en máquina ¿no? cuando precisamente no me quedan sino tres minutos para responder sin embargo se las voy a responder brevemente porque para mí es absolutamente fácil hacerlo ¿existe algún artículo de la constitución o de la ley electoral que prohíba las votas que las votaciones se hagan en oportunidades sucesivas o que ordene hacerlas en un solo acto no existe ningún artículo que lo prohíba pero el texto de la constitución y el texto de la ley electoral dejan claramente establecido que la intención del legislador fue el que se realicen elecciones simultáneas y he citado aquí artículos que en su letra no dejan lugar a dudas sobre ello es más creo que si el consejo supremo electoral tomara una decisión para acordar la celebración de elecciones separadas estaría violando el texto de la constitución y usurpando atribución tengo que responder a las preguntas porque el doctor Caldera me las ha formulado yo tengo que responderle segundo si ese artículo existe podría citarlo quedó ya respondido en la primera respuesta ¿por qué su partido URD teme ir a una votación para los cuerpos deliberantes? nuestro partido absolutamente teme ir a una votación para los cuerpos deliberantes nosotros somos actualmente el partido que está en mejores condiciones para ir a esa votación en primer término tenemos ya una candidatura en la calle e iríamos a la votación para cuerpos deliberantes como ustedes la proponen ya contando con el atractivo que significa tener una candidatura ya en la calle de modo que a ese respecto no tenemos nosotros problemas el partido no teme ir a las elecciones para cuerpos deliberantes separadamente pero cree que no se debe ir separadamente a estas elecciones porque ello sería violatorio del espíritu y de decisiones expresas de la ley electoral y del espíritu de la constitución que acordó como lo dijo el consejo electoral o que tomó el camino de una sola elección de una elección única de una sola elección nacional pero y además porque ello traería problemas para el desarrollo político del país confundiría el ambiente electoral y sembraría la desconfianza entre sectores populares a los cuales nos interesa llevar a las elecciones tiene seriamente URD la intención de abstenerse si prospera la tesis de doble votación no nos abstendríamos URD ha sido siempre en la política de Venezuela el partido menos abstencionista para nosotros la política es lucha y lucha en la calle al lado del pueblo pero si se toma esta decisión nuestra participación en las elecciones tendría un tono cobraría un tono un ritmo diferente del que hoy tiene porque iríamos a las elecciones dentro del concepto o dentro de la idea de que se ha cometido un abuso contra nosotros y contra toda la opinión política del país ¿cuáles son las causas que a juicio del doctor Villalba podrían justificar una abstención electoral? las causas serían el que el gobierno se echara se lanzara por el atajo de una política ventajista que aumentara la violencia oficial dentro del proceso electoral y que se creara una situación dentro de la cual los subredistas llegáramos a creer que no estábamos participando en un juego democrático libre susceptible de acarrear una decisión del pueblo venezolano una decisión consciente y libre del pueblo venezolano sino que estaríamos sencillamente haciéndole el juego a una fórmula continuista del gobierno ¿podría citar algún caso de algún país en que la abstención electoral haya producido algún beneficio? doctor Caldera creo que en ninguna parte la abstención ha producido beneficios y por eso como le dije nosotros somos el partido menos abstencionista del mundo pero al mismo tiempo decimos para terminar este programa lo que ya dijimos el 52 y lo que hemos repetido otras veces en este año durante nuestra gira política no nos abstenemos pero tampoco queremos ser peones en un juego o piezas de ajedrez en un juego continuista en una farsa continuista vamos a las elecciones si las elecciones son de verdad un ejercicio democrático para el pueblo venezolano y un paso de avance en el camino del desarrollo político económico y social de nuestro país muchas gracias a Radio Caracas y a todos los televidentes y a usted doctor Caldera muchas gracias con la venia del doctor Caldera dejamos que el doctor Villalba hablara durante dos minutos más creo que todos estamos muy contentos de que así haya sido puesto que de ese modo pudo contestar todas las seis preguntas formuladas por el líder del partido social cristiano copé quiero señalar antes de cerrar el programa la muy interesante aceptación por parte del doctor Villalba de la invitación formulada durante el programa mi hijo por el doctor Caldera a repetir un debate como este Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio agradecen a los antagonistas del debate haber escogido estos canales de televisión y de radio para escenificarlo y quiere anunciar a su público que programas de este tipo debates de tipo político podrán sin duda tener lugar durante este año electoral como parte de la función de servicio público que cumple Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y de nuevo gracias a los antagonistas por su muy constructivo muy interesante debate en televisión buenas noches gracias